Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad voy a limpiar mi estufa de toda la grasa acumulada cuando cocinamos. Para limpiarla utilicé un preparado a base de soda cáustica. Se debe de utilizar solamente un poco de soda cáustica diluida en tres partes de agua caliente, ya que es muy corrosiva. Cabe mencionar que esto debe echarse con un cepillo o una brochita y es preferible usar guantes, ya que la soda cáustica puede irritar nuestra piel. También utilicé un platillo con una cantidad de agua y un poco de vinagre para quitar también todos los restos de la soda cáustica. Les dejaré el video y espero les sea de utilidad. Gracias. Y verán ustedes como deja de limpia nuestra estufa esta mezcla. Les aconsejo utilizarla para limpiar siempre su estufa. Les aconsejo utilizarla para limpiar siempre su estufa. Les aconsejo utilizarla para limpiar siempre su estufa. Nada mucho necesario Les aconsejo utilizarla para limpiar siempre su estufa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.